Para hacer esta falda he utilizado un ganchillo de 3,5 y en esta ocasión han sido tres colores de lana, como veis, pero como esta falda la utilizo en muchos modelos de Kitty, pues dependerá de cual vayáis a hacer, puede ser que sea el cuerpo y la falda del mismo color o que la falda tenga algún adorno, eso dependerá de la muñeca que vayamos a hacer. La falda la voy a hacer sacando los puntos directamente del cuerpo, van a salir entre las hileras 9 y 10 del cuerpo, entonces desde la parte central donde comencé a hacer el cuerpo voy a ir contando las vueltas. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí pincho así transversalmente y voy a enganchar la lana. La engancho con una cadena y voy a ir haciendo 3 puntos, un aumento, toda la vuelta y al final me van a quedar 60 puntos. Entonces, aquí donde he enganchado la lana haré el primer punto, ¿veis? 1. Y así voy a ir cogiendo transversalmente y haciendo los puntos, 2, 3 y un aumento, que para hacer el aumento tengo que hacer 2 puntos en el mismo sitio. ¿Veis? Y así voy a continuar toda la vuelta, haciendo 3 puntos, un aumento. Ya solo me queda hacer el último aumento, pero como veis, la hilera la comencé aquí, me queda en esta parte de arriba y según he ido tejiendo me va quedando en la parte de abajo. Esto pasa porque he tejido el cuerpo en sentido espiral. Y para solucionarlo, lo que voy a hacer va a ser el último aumento, tejo un punto en la parte de abajo y el siguiente, que sería del aumento, en la fila de arriba. ¿Veis? Y ya, para cerrar la vuelta, engancho al primer punto que he tejido de la hilera y lo cierro con un punto deslizado. Así. Bien. Para este modelo de falda, ahora lo que tengo que hacer es tejer sin aumentos ni disminuciones la hilera desde la 2 hasta la 6. Por lo tanto, me seguirán quedando 60 puntos. Las vueltas las iré cerrando con un punto deslizado. He terminado la vuelta número 6, que he cerrado con un punto deslizado y ahora voy a incorporar este otro color un poquito más claro. Lo engancho y lo engancho con una cadena y ahora hago el primer punto bajo. Tiro de esta lana, así, para que quede bien ajustado y al mismo tiempo que voy a ir tejiendo voy a ir escondiendo estos dos cabos de lana. Este ya lo puedo cortar. Bueno, lo voy a reservar para la última fila que es del mismo color. Bien. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir escondiendo solamente esta, este cabito de lana, que es el comienzo del color que he incorporado ahora. Y voy a ir haciendo un punto en cada punto. Por lo tanto, me seguirán quedando 60 puntos. He terminado de tejer todos los puntos y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Corto este color que he utilizado en esta última vuelta y ahora voy a incorporar otro un poquito más claro. Lo engancho con una cadena, tiro de aquí y ahora sí, al mismo tiempo que tejo voy a ir escondiendo estos dos cabos de lana. ¿Vale? Esta vuelta también la voy a hacer sin aumentos ni disminuciones. He terminado la vuelta número 8. La voy a cerrar con un punto deslizado. Corto esta hebra ya. La voy a ir escondiendo esta hebra según vaya tejiendo ya la última hilera, que es la 9. Entonces, vuelvo a coger el color este que había dejado aquí reservado. Hago una cadena, tiro de aquí para ajustar bien y voy a hacer también toda la fila sin aumentos ni disminuciones. Al mismo tiempo que voy escondiendo este cabo velado. Ya he terminado de tejer todos los puntos de esta hilera número 9 y ahora hago un punto deslizado, corto la hebra y aseguro con una cadena. Después, esto lo perderé entre el tejido con ayuda de una aguja de coser nada. ¿Veis? Y así queda este modelo de calda. Y así queda. Gracias. 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 Gracias.